Como positivo, fue calificado el comportamiento de la ciudadanía en la Semana Mayor. Una gran afluencia de personas fue la que pude evidenciar en los diferentes eventos propios de esta celebración religiosa, los cuales transcurrieron en total normalidad. Durante el transcurso de la Semana Mayor en el municipio de Sonsón, las cosas transcurrieron dentro de lo normal. Tuvimos afluencia masiva por parte de visitantes y propios a los eventos religiosos que son característicos de la cultura sonsoneña. Por parte de la Policía Nacional realizamos el acompañamiento a todas las actividades religiosas, tanto en la Capilla del Carmen, como en la Catedral, como en la Parroquia de San José y en el Santuario de Nuestra Señora Balbanera, prestando acompañamiento a las personas que venían de afuera y a los sonsoneños en general. Donde sí se presentaron algunos contratiempos fue durante el pasado fin de semana. El sábado día de resurrección, que por lo general aprovecha la gente para ingerir veas embriagantes, teniendo en cuenta que jueves y viernes santo lo respetan, durante el transcurso de la noche tocó aplicar cuatro medidas correctivas a las personas que se encontraban incitando a la riña en vía pública. Se les impuso su comparendo. De igual manera, tocó trasladar por protección cinco personas a las instalaciones de la estación de policía de Sonsón, entre ellas una de nacionalidad venezolana, de igual manera por estar incitando a la riña en vía pública. Y el día sábado realizamos una serie de actividades y planes en los establecimientos abiertos al público, tendientes a prevenir cualquier hecho delictivo. En la realización de estos planes se logró la incautación de un total de doce armas blancas, que las personas que se encontraban consumiendo vías embriagantes tenían en su poder. Estas armas blancas tipo cuchillo o tipo navaja. Según el reporte entregado por el capitán Camilo Andrés Suaza, ninguna de las riñas dejaron lesionados de consideración.